Cerca de 90,000 policías protegerán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas que se celebrará mañana domingo, informó el director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto. Tras supervisar la situación de seguridad en el país, el general Nieto indicó a periodistas que, a menos de 24 horas de que se abran los puestos de votación, el parte es de total tranquilidad en el país, en este sentido indicó que el 90% del material electoral ya está en los lugares donde va a llevarse a cabo las votaciones y detalló que, los dispositivos de la Fuerza Pública tienen cubrimiento total de los puestos de votación. El general Nieto recordó que en total habrá más de 157,000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública entre policías y militares que trabajarán de forma conjunta para proteger los comicios. Asimismo, se articularán, de manera efectiva, con las autoridades electorales. El alto oficial de la Policía explicó que este viernes sostuvieron una reunión con la Misión de Observación Electoral Internacional, a cuyos miembros les facilitaron toda la información acerca del dispositivo que tienen preparado, «Estamos totalmente preparados, garantizadas las medidas de seguridad en el país y los dispositivos en terreno», concluyó el general Nieto. Más de 36,2 millones de colombianos están llamados mañana a las urnas para elegir a su futuro presidente entre el uribista Iván Duque, favorito en todas las encuestas, y el candidato de izquierdas Gustavo Petro, «Entérate, elecciones en Colombia avanzan con normalidad y afluencia masiva» con información de F.R.M.G.